Se trata de una música regional, música misionera, y casi por decirte un poco sertaneja, ¿no? Por la gente que vive, por todo lo que tenemos acá en Candelaria y en todos los lugares, ¿no? Sí, escribo y hago, de pronto a la gente le gustó, y bueno, salí, José lo escuchó la música, le encantó, y me propuso de hacer un disco, y bueno, lo hice. ¿Qué nos puede contar del disco? ¿Cuántas canciones tiene? ¿Sobre qué ejes temáticos, girocos, sobre qué temas aborda? El disco lleva 18 canciones. Primero es un chotis que hablo de mis viejos, de los tiempos que se bailaba, y bueno, después hay de la... ¿cómo se llama este lugar? ¿Ahí dónde está la cruz? También el Rosario de la Cruz, es la canción, que no conozco Santa Ana, pero sí me inspiré en una canción un día que iba caminando de noche y vi la cruz, bueno, hice un... creo que es una canción. Después también de un casamiento polaco, que me acuerdo cómo bailaban, y bueno, también hice un tema. También de los músicos de Mojongranda, ahí que estaba Mirú, después Juan Blaschick y el hermano de Coco Ojeda, que eran músicos también, hacían serenatas, también hice un tema. Hice para los héroes de Malvinas, que me llevó 30 años para sacar este poema, porque este poema tenía que ser confirmado, por decirte. Y como nosotros lo recibimos en San Vicente, una época cuando ellos volvieron, ellos estaban en un lugar donde no podían hablar con la gente, y yo les llevaba la comida y me inspiré en ellos, según la vida de ellos, ¿no?, lo que contaban, y bueno, les hice un tema a los héroes de Malvinas. Y bueno, después hay varios temas ahí, que hay algunos que son chamamé... ¿Letra y música de su autoría? Sí, letra y música de mi autoría, soy única propietaria. Me acompaña Leguizamón, también me acompaña Luis Velázquez, también me acompaña El Chapo, Domínguez, un muchacho que es de posada. Y también le hice un tema a los policías, porque me parece que son personas como nosotros, siempre los necesitamos, siempre están. Y lo voy a hacer el paro, cuando me iba a posada, y bueno, me detuve ahí, escribí el tema y hice una milonga criolla, en homenaje a ellos. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer el disco? ¿Entre qué compuso, las letras y demás? No, las letras se componen en un rato, puedo componer tanto una canción como 20 canciones en segundos, pero sí, hay que ver la música, lo que acompaña, ¿no? Y sí, me llevó un año y poquito para grabarlo. Lo grabé primero a capela, así, y bueno, tenía ese disco, escuchaba en mi casa, bailaba, cantaba, qué sé yo. Pero de pronto me invitaron los escritores que vinieron de Buenos Aires, a Agua Puebla, una fundación que está en posada. Y bueno, me fui y le presenté a José Lo el disco y me dijo, ¿por qué me traes el disco? Y bueno, ¿por qué te tengo confianza? Le dije, porque una vez lo vi por televisión. ¿Hablamos de José Lo Shop? Claro, hablamos de José Lo, y José Lo me pareció una persona que escucha realmente a la gente. Entonces le entregué este CD y pasó un tiempo, me invitaron a otra reunión y bueno, me fui y dijo, mira Paula, muy bueno lo tuyo, lo primero que hice, lloré como un chico, pero escuché tu letra. Y me propuso hacer un disco y bueno, hice. ¿Usted vive en qué barrio aquí de Candelaria? Yo vivo en Paso Viejo, Candelaria Casa 10, Manzana 2. ¿Desde hace cuánto tiempo? Sí, y yo vine en el año 2009. ¿Algo de Candelaria está en el disco? Sí, sí, nombro Candelaria. Está, por ejemplo, había un músico que vino de Corrientes para que le haga una canción a Santa Cecilia. Yo hice la canción, pero de pronto es como si no, no sé si no le gustó o porque no quiso valorar mi trabajo. Entonces saqué algunas letras y hice como yo estoy cantando a Santa Cecilia. Pero acá en Candelaria, claro que sí. ¿Hace cuántos años canta, Paulina? Mira, yo de chica, cuando iba a la escuela, yo caminaba cinco kilómetros a la escuela y bueno, la maestra me enseñó a recitar. De pronto me enseñó a cantar. Y como mi viejo éramos polacos y prohibían, entonces yo subía en el techo del galpón y recitaba para los animales. Y esto me llevó a, siempre escribí de chica. Después me prohibieron y quemaron muchas canciones y muchos cuadernos que tenía. Entonces por un tiempo dejé. Y después ahora, un día me fui al municipio a hablar con unas chicas porque había una reunión. Y bueno, canté para un cumpleaños y les gustó. Y bueno, después el señor Elisamor me dijo, mire señora, me mandó un mensaje. ¿Puedo ir a su casa a ver la letra? Y sí, justo estaba mi hijo y él vino. Y ahí ya trajo la guitarra, le gustó la letra y empecé a ensayar, a practicar y lo grabé a capela, así, para tenerlo en casa. Pero de pronto se me dio que también los escritores de Buenos Aires, cuando vinieron a Casa Pueblo, les encantó lo que estoy haciendo. Y lo hice por ley, lo hice bien. Lo registré todo en Sadaí y los músicos también. Y ahora me pide Sadaí un grupo de músicos para que los registre. Para que estos músicos, si son un grupo mío, que tengan un dinero de por vida también. Porque después de que yo me muera, por ejemplo, 75 años, después de que yo me muera, cobra la familia. Lo mismo los músicos si están registrados. Pero hay que hacerlo bien. ¿Usted se dedica a otra cosa, además de la música? Sí, pinto, tallo en madera. Ahorita no, porque yo estuve muy enferma. De pronto me curé de un cáncer de colon, que dentro de siete años tengo que ir al médico. Pero ahora sí, quiero empezar a trabajar de vuelta. ¿Usted destacaba que justamente fue el arte, fue la música que la logró sacar a flote o supo afrontar esta enfermedad? Supe afrontar, pero también la música. La música es algo del alma. Fíjese usted que cuando hay una reunión o algún desastre o alguna inundación, lo primero que va el músico lleva su alma, su canto, su encanto que todo el mundo escucha. Y bueno, de pronto todo el mundo colabora también. Amén. Amén. Amén.